Escucha mi bien La voz que te canta Es la voz de mi alma que sufriendo está Pues no le dejaste ninguna esperanza Y en mi pecho clama queriendo escapar Un bonito sueño tú fuiste en mi vida Y tu despedida fue mi despertar Despertar amargo de aquel dulce sueño Pues hoy no te tengo que triste soñar Bellas ilusiones que un día nos hacemos Pero que se aleja de la realidad ¿De dónde te escondes? ¿Qué rumbo tomaste? ¿Qué rastro dejaste para irte a buscar? Hoy lloro tu ausencia y anhelo mirarte Ven a consolarme que este es su lugar Hoy lloro tu ausencia y anhelo mirarte Ven a consolarme que este es su lugar Hoy solo me queda cantar mis tristezas Para así aliviar en parte mi dolor El dolor de haberte perdido por siempre De amarte sin verte sin tener tu amor Donde quiera estés vivirás en mi mente Y estarás presente en mi corazón ¿De dónde te escondes? ¿Qué rumbo tomaste? ¿Qué rastro dejaste para irte a buscar? Hoy lloro tu ausencia y anhelo mirarte Ven a consolarme que este es su lugar Hoy lloro tu ausencia y anhelo mirarte Ven a consolarme que este es su lugar Ven a consolarme que este es su lugar Ven a consolarme que este es su lugar Con fuga de datos como si Hoovng Música Música